Va a quedar todo listo. Se da la partida de la décima del programa. Va saliendo por el centro No Me Lleves en busca de la punta. Segunda se ubica Marea Azul, tercera Killing Strangers. En el cuarto lugar Pomalca, luego Saudita, Grota Azurra, Santa Lucía, Princesita Anónima y de cólera Aisegul. Así recorren los primeros 300 metros No Me Lleves en punta. En el segundo lugar Pomalca a cabeza Killing Strangers. Cuarta en la baranda Marea Azul, quinta mejorando por el medio Saudita. A continuación Santa Lucía, Grota Azurra, Princesita Anónima. Van llegando a los últimos 1.100 metros No Me Lleves en punta, medio cuerpo de ventaja. Segunda Pomalca, tercera Killing Strangers. En el cuarto lugar Marea Azul, a su costado Santa Lucía. Luego lo viene haciendo Saudita por fuera. A continuación Grota Azurra, Princesita Anónima. De cólera Aisegul. Llegan a los últimos 800 metros No Me Lleves, un pescuezo de ventaja. Mejora Killing Strangers y pasa al segundo lugar. En el tercer puesto en la baranda Pomalca. Cuarta Santa Lucía, quinta Marea Azul. En el sexto lugar Saudita. Luego Grota Azurra, Princesita Anónima. Van llegando a los últimos 600 metros No Me Lleves por dentro y Killing Strangers por fuera que alcanza y domina. Killing Strangers sacó medio cuerpo. Recta final de la décima del programa apareció Killing Strangers en punta. Se cuela por dentro Marea Azul. Por fuera Santa Lucía, luego Saudita. En los últimos 350. Killing Strangers va sacando cuerpo y medio. Segunda Marea Azul. Tercera Santa Lucía. En los últimos 150. Killing Strangers por fuera y sigue bajando Marea Azul por el lado de adentro. En los últimos 80. Killing Strangers por fuera, Marea Azul por dentro. En los últimos 20. Marea Azul por dentro, Killing Strangers por fuera y llegaron. Luego Princesita Anónima, Saudita, Santa Lucía, Grota Azurra, No Me Lleves, Pomalca y Segul. Llegada de fotografía en la décima del programa. El 1 Marea Azul y el número 6 Killing Strangers.